Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor Y por mí soy un rincón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No, no, no No, no, no Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No, no, no No, no, no No, no Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor No, no No, no 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 Gracias.